¿Qué pasó topadictos y topadictas? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Buenos Tops. Si eres amante de las alturas, de las tomas panorámicas, si quieres hacer tus mejores videos de esos donde terminas despidiéndote y la cámara se va alejando hasta el cielo, tú lo que necesitas es un dron con cámara. Además que te conozco y de seguro no se trata solo de la cámara, sino de volar ese juguetico cumpliendo tus sueños de niño. Pues has llegado al lugar correcto, porque en esta oportunidad tu canal Buenos Tops se dio a la tarea de buscarte los 5 mejores drones baratos con cámara de este año 2020. Te estaré explicando sus características más importantes para que puedas elegir el que más te convenga, sin ningún orden en específico para que tengas que verlo hasta el final, donde te estaré diciendo además cuál es el mejor para mí. Ahora sí muchachones, vamos a comenzar este video, pero no podemos darle inicio sin antes decir, si ustedes ya están listos, no perdamos más tiempo y arranquemos. En el primer lugar tenemos al dron Haushin F2XG Yellow, el cual presenta una cámara HD 720p de tiempo real Wi-Fi y modo selfie, además de fotografía de gestos. Viene además con 15 funciones de programación de baile fijo con el que puedes bailar y moverte y este dron te seguirá. También puedes dibujar una ruta en la pantalla y el dron volará automáticamente el camino que le trazaste. Tiene posicionamiento de flujo óptico, el cual es un sistema que hará que el vuelo sea más estable y evita que vuele de forma lateral o inclinada, además de permitirle al dron moverse según los movimientos de tu palma. En cuanto a sus medidas es bastante pequeño, ya que mide 14 centímetros de forma diagonal y su tiempo de vuelo promedio es de 10 minutos. Es bastante fácil de volar y cuenta con el modo de aterrizaje fácil para que cuando pierdas un poco el control y te vuelves un poco loco o cuando ya tenga poca batería, pues el dron aterrice suave y no se desbarate. El costo de este buen amigo se encuentra por debajo de los 55 dólares en América y en España no se encuentra disponible, pero tranquilos mis chavales que Buenos Tops es tu amigo fiel y ya te coloque un link en la descripción y en el primer comentario con otros drones que de seguro te van a servir. En el segundo puesto nos llega el dron de la marca All Away. Es un dron con cámara HD 1080 y función de retención de altitud óptica. Puedes tomar buenas fotos, bastante nítidas y vídeos a una altitud grande sin vibraciones. Cuenta con un sistema de inicio inteligente especial para principiantes para hacerte la vida más simple. Si no tienes experiencia en volar un dron no te preocupes que yo tampoco así que vamos a estrellarlo y a botar nuestro dinero. No mentiras chico, estás loco. Hablando de este sistema inteligente, tiene una tecla de despegue de aterrizaje además de un sistema de seguridad sin cabeza que te permite volarlo fácilmente. Puedes conectarlo a través de wifi para ver fotos, vídeos y transferir imágenes en tiempo real a través de tu celular. Su batería de 3.7 voltios permite unos 13 minutos de vuelo. El costo de este dron está por debajo de los 50 dólares en América. En la tercera plaza de nuestra lista tenemos al dron A-31. Este cuenta con una cámara Full HD FBP en tiempo real. FBP significa First Person View, con lo que significa vista en primera persona. La cámara mencionada tiene una resolución de 1080 para excelentes fotos y vídeos. También te trae un accesorio de luz LED para que resalten las noches. También cuenta con un modo de vuelo fácil donde con un botón puedes despegar o aterrizar y con la opción de retención de altitud puedes bloquear de forma precisa la altura y ubicación del dron para estabilizarlo en un punto exacto y capturar lo que desees. Cuenta con una opción de retorno automático para que vuelva tranquilamente a su posición inicial. El modo de vuelo de este dron es el modo sin cabeza que también te facilita el vuelo y los movimientos del dispositivo. El tiempo de vuelo de este muy buen dron es de 9 minutos y si hablamos de presupuesto, este está por debajo de los 80 dólares en América y debajo de los 80 euros en España. El cuarto bateador de nuestra alineación es el dron JJRC-H68, el cual tiene una cámara de 2 megapíxeles y 720p extraíble. También cuenta con un sistema FBP de transmisión Wi-Fi en tiempo real y bueno tienen ese plus de poder quitar la cámara si lo que deseas es practicar tu vuelo y tal. También es bastante intuitivo para los principiantes, cuenta con sujeción de altitud y modo sin cabeza, lo cual te permite mayor estabilidad y facilidad para controlar el vuelo de tu dron. Cada dron tiene algo diferente que ofrecer y en este caso el JJRC te brinda un tiempo de vuelo extra largo de 20 minutos que dura el vuelo con este dron, pero lo mejor de todo es que te incluye una batería extra que igual aguanta 20 minutos más en el aire por lo que el tiempo de vuelo no será una preocupación en este caso. El costo de este dron está por debajo de los 85 dólares en América y debajo de los 95 euros en España. En el quinto lugar de nuestra voladora lista nos encontramos con el dron SnapTain SP650, el cual tiene una cámara Full HD de 1080p que te puede capturar fotos y videos de 1920x1080 a 25 fotogramas por segundo. Por lo que he podido leer, los drones de esta marca son los únicos con control de voz inteligente y control de gestos, por lo tanto puedes hablar para controlar la dirección de vuelo o hacer poses específicas para que la cámara dispare fotos y videos, o sea una nota vale. Tiene diferentes modos de vuelo, voltear 360 grados, volar en círculo y girar a alta velocidad. Esto último es bastante útil para esas tomas sensacionales que se toman los blogueros después que graban en estos hoteles en las Maldivas y vaina. Pronto buenos tomes, pronto. Suscríbanse al canal. También tiene el botón de despegar, aterrizar, retención de altitud, modo sin cabeza y tres funciones de interruptor de velocidad, lo que lo hace un dron bastante amigable para principiantes. Viene con dos baterías, cada una de las cuales te brinda 12 minutos de vuelo, por lo que tendrás 24 minutos de tomas maravillosas. El costo de este buen dron está por debajo de los 95 dólares en América y en España no está este modelo en específico, pero tranquilos chavales que ustedes saben que yo no los dejaría morir por nada en el mundo. Así que les dejé un link con un dron de esta marca pero de diferente modelo en la descripción y en el primer comentario. Vaya tío, vaya a verlo. Muchachones, llegó un momento muy importante donde como los que ya han visto algunos de mis vídeos, saben que elijo uno de los artículos que describo en el mismo, porque de esta manera quizás mi forma de tomar la decisión puede ayudar a alguien a hacerlo parecido. Tenemos buenos drones por aquí, en mi caso particular un dron que grave a 1080p es sumamente necesario. Buena resolución para los detalles es mi primera prioridad. En cuanto a la facilidad de vuelo, pues no soy un experto y parece que todo lo de esta lista son fáciles. El tiempo de vuelo es algo que también es importante para elegir. Y veamos, cuando vi el drone, acaso A31 me pareció genial, ya que graba 1080p, es sencillo, su precio no es tan alto y parecía un candidato fuerte. Pero cuando vi el SnapTame, pues me parece que no tiene rival. Control de voz inteligente, estabilizador de vuelo, videos Full HD a 25 fotogramas por segundo, 12 minutos de vuelo y no obstante una batería adicional para 12 minutos más y por solo unos 10 o 15 dólares más que el acaso. No muchachos, tú lo que estás es loco. Para mí este dron es el más completo de todo lo que he descrito. Pero aquí quien manda eres tú, muchachón o muchachona. ¿Cuál de ellos comprarías? Déjamelo aquí en los comentarios. Recuerda que te he dejado el link para conocer más detalles, precios exactos o comprar si ya estás decidido en la descripción y en el primer comentario, tanto para América como para España. Porque Buenos Tops es tu panita desde Bogotá hasta Valencia, tío. Si aún no lo has hecho y te parece que haga un contenido de calidad, te sugiero que te suscribas al canal para que seas parte desde el inicio de lo que será la mejor comunidad de este sector en todo YouTube. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Hasta entonces, Topa de Cáceres.